Hola, soy Alberto de Detergente Líquido y aquí dejo una canción para la gente de La Voz Telúrica. Que lo pone ahí, pero yo creo que no se ve muy bien. En esta escalera me siento como lo puede hacer cualquiera. Disfruto cuando paso por el hipermercado entre frutas, carne y pescado que esperan inquietas venirse a mi casa. Y es algo que pocas veces me pasa con nadie, ni tampoco que la simple voluntad del otro me joda de esta manera. No soporto ni el desierto ni la feria. Ya era así desde pequeño, será un trama o algo de eso. Y la culpa es mía por no haber crecido, por haber pagado el piso, por obviar los problemas normales. Porque me sale de los genitales, por no hacer nada más importante, por vivir en la tierra de nadie. No se me da muy mal la hipocresía, siendo un acto de cortesía. Me quita de muchas dificultades y es útil en todos los campos sociales. Y por contra ella he cumplido la edad suficiente para saber lo que tengo en la mente. Pero por más que escargo entre tanta ruina, no encuentro nada más que las respuestas del trivia. No esperaba que aún sabiendo cómo acaba todo, me fuera a afectar tan grave. Y yo no soy tan idiota como un pez o una marmota. Tengo que ser optimista por lo menos, pero no sé cómo hacerlo. Es cuestión de probabilidades, ya vendrán las oportunidades. Me agarré a tu clavo ardiendo, me enseñaste que sigo siendo demasiado indie para el mainstream. Demasiado bruto para el indie. Demasiado indie para el mainstream. Demasiado bruto para el indie. Demasiado bruto para el indie. Música Y es muy largo de explicar, pero ya sabes Que aunque no te lo demuestro, me lo tomo todo en serio Y en el fondo me llegué a enfadar contigo, pero como te lo digo, me salvaste de quemarme muchos días, muchas tardes. Y ahora que pillas tu parte, yo tendría que callarme, pero hay cosas que da pena, que se acaben, que se mueran. Demasiado indie para el mainstream, demasiado bruto para el indie, demasiado indie para el mainstream. Demasiado bruto para el indie.